Báltico y Cábi A la miña o mi, ¿sabes? Báltico y Cábi Oñenbo, ¿sabes? Báltico y Cábi Gará Mátu, Ñanderero, Wata Báltico y Cábi 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 o a santa baile Curi llave Ñandera ireta muy nongrotako kua e ñandere mi monde are oñen mondetako cara ireta emi mondepe haemajai llave guiro piatako Ñandereko o kua e ara garama o ico Ñandeputeru ki garama imeari Ñandereko lu ki anbu e baile ta outa imeari Ñandereko re Ñandede tima kadar lina ¡Suscríbete al canal!